Bueno, vamos a hacer el unboxing del patinete Cicotec, el Outseeder Fenix. Este es el de las ruedas de 8,5 pulgadas. Y bueno, vamos a ver qué tal. La verdad es que las características están muy bien. Y bueno, ahora vamos a verlo por fin en directo. Ahora vamos a acercar la cámara y vamos a ver cómo viene el patinete dentro de la caja. Aquí lo podéis ver. La verdad es que tiene una pinta muy robusta. Este es el cierre y la verdad es que es muy robusto. Como os veis, viene con corcho, todo bien para que no se mueva nada. Si no me equivoco, debe de estar el cargador de batería. Si consigo abrirlo. Efectivamente, es un cargador de batería más su llave Allen para terminar de montar el patinete. Es un conector muy normal en español, eso muy importante. Y bueno, en el cargador pues aquí lo veis. Muy sencillo y muy normal. Ahora vamos a sacar el patinete de su interior. Bueno, aquí veis el manual de instrucciones y aquí lo podéis ver ya plegado. Podéis ver cómo vienen los manguitos aquí con una goma que además se enrosca. Entonces el patinete, si lo queremos plegar muy bien plegado, la verdad es que ocupa muy poco espalda. Aún así es un patinete grande, no es pequeño. Ahora sí. ¿Vale? 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 Aquí tenemos... ¿El timbre? Sí. ¿Qué es eleno, no? Correcto, Hugo. La verdad es que yo no creo que desenrosque mucho los manguitos estos porque la verdad es que... A ver, cuestan un poco de poner. Es muy práctico, pero... Si no lo vas a utilizar en mucho tiempo, sí. Pero si lo vas a utilizar al rato, la verdad es que no merece mucho la pena porque... Aunque bueno, tampoco que sea muy complicado, pero oye... Que tiene su... Su peluiseo. Ahora veremos cómo... Ya está, ¿no? Ya está montado. Vale. Vamos a apretar lo que es el... El freno y bueno, y lo que es el timbre al manillar. Para eso voy a levantar el patinete. Y levantamos esto. Se pliega súper fácil. De una manera muy sencilla. ¿Vale? Y ahora lo que iba a hacer es apretar esto. La maneta de freno es de metal, como en el artículo había dicho. Y la verdad es que se ve... La verdad es que bastante buena pinta. Se ve, ya os digo, muy robusto. Vamos a encenderlo a ver qué tal. Lea el manual de instrucciones. Bueno, bueno. Y ahí lo tenemos. ¿Vale? Lo encendemos. Esto sería de los kilómetros hora, lo que es la batería. Aunque ponga a tope, ya os digo que la primera carga suelen venir, pues no es real. Bueno, con esto cambiamos de modo, como podéis ver, en este botoncito, cambiamos de modo. Este sería el modo Sport o el más rápido. Este sería el modo más lento, que coge, creo que son unos 12 kilómetros hora. En este cogeríamos, que es el confort o el normal, cogeríamos hasta 20, creo que es. Y ya con el rojito, ya cogemos 25-30 según peso y según trazada del viento, en fin, un montón de cosas. ¿Vale? Lo voy a apagar. Así que os voy a enseñar, que no lo tengo en las fotos, donde se cargaría el patinete, que es por aquí. Aquí se cargaría el patinete a la luz. O bien, sacando la batería, que también lo vamos a ver. Bueno, y ahora aquí es por donde cogemos lo que es la batería. Ahí tiene una tapa. Lo voy a hacer con una mano. A ver, ayudante, me coges esto de aquí, que no se caiga. Tenemos aquí un ayudante. Y ahora esto se mueve. No sé para qué lado. Vale. Lo sacamos. Vale, esto es una tapa. Y aquí tenemos lo que es la batería. Que la sacamos. Y esta es la batería, y creo que es lo más guay, no sé si decirlo así, pero es lo que diferencia prácticamente del resto de patinetes. Tenemos una batería extraíble, que por cierto, se pueden comprar más, y lo que hace es que la podemos cargar donde queramos, sin tener el patinete cerca, es decir, en cualquier sitio. Y eso la verdad es que es muy importante, sobre todo, si vemos, es un patinete bastante grande, entonces no cabe en todos los sitios donde hay un enchufe, ¿no? Entonces, el poder tener la batería extraíble es genial, además de que puedes tener alguna otra más, y entonces la autonomía se multiplica un montón. Así que, en estos días, pues, os voy a dar más datos sobre el patinete, qué tal está yendo, que las edades máximas, consumos... Así que, estad atentos al canal, porque, vamos, os voy a decir qué tal.